Este video es patrocinado por Bob Keys, los mejores precios para licencias originales de Office y de Windows y con este código vas a tener un 25% de descuento, realizas el pago con el medio que tú deseas y luego con la misma cuenta que ellos te entregan vas a poder estar copiando lo que es la serial original para luego estarla enviando allí a tu dispositivo, esto te va a servir para un computador y de por vida finalmente licencias originales, la activación se realiza realmente rápido y además puedes estar comprobando si es que va a funcionar o no de manera permanente en tu equipo, ahí lo puedes ver y más detalles te los comparto en este tutorial que va a estar allí en la descripción Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak con todo lo ocurrido con las liberaciones del día de ayer, tengo que admitir que yo no lo vi venir ¿Tú lo viste venir? Fueron un montón de cosas, pero lo primero que te voy a mencionar que todo lo que vas a ver en este video no importa la versión de iOS en la que tú te encuentres ahora tienes que quedarte allí y no tienes que moverte, ese consejo es para todos los dispositivos los únicos que tendrían que estarse moviendo son aquellos que ya actualizaron a 14.7.1 y tienen que estar bajando cuanto antes a 14.7 con este tutorial que voy a estar dejando allí en la descripción lo siguiente es que Apple ya dejó de firmar iOS 14.6, eso significa que ya no puedes estar instalando esa versión por eso urge cuanto antes estar guardando los SHSH de tu dispositivo sabemos que estos archivos pequeñitos te van a permitir luego estar instalando otras versiones de iOS gracias al jailbreak y con la utilización de Future Store que a pesar de que salió 14.7.1 sigue siendo absolutamente compatible respecto a esta nueva versión de iOS, la gran mejora que trae es que si tú tienes un dispositivo con Touch ID y tienes el Apple Watch y tienes problemas para estar desbloqueando tu dispositivo gracias a esta actualización lo puedes estar corrigiendo así que si es que tú tienes este error, ningún problema porque todos los dispositivos que tienen Touch ID son hoy día compatibles con el jailbreak de Check Rain y nuevamente tenemos la confirmación de parte de Tony que a pesar de esta nueva versión de iOS es absolutamente compatible este jailbreak así que si es que quieres estarlo realizando, este tutorial te lo voy a estar dejando allí en la descripción lo que debes recordar es que este jailbreak en particular funciona con todos los dispositivos que tienen un procesador a 11 o inferior eso quiere decir, hablando de los iPhone desde el 8 y desde el 10 hacia abajo entonces la pregunta viene a ser, ¿qué pasa ahora con los dispositivos que tienen un procesador a 12, a 13 y a 14? pero antes de hablarte de aquello, te voy a recomendar esta conversación que se publicó el fin de semana pasado fue un podcast que grabamos junto con Diego, que es un creador de Twix que nos compartió toda su visión actual sobre el panorama del jailbreak que estamos viviendo así que no te lo vayas a perder también el sorteo de Conta, si este tweet que brinda en la pantalla de bloqueo unas notificaciones realmente hermosas al igual que de Key Plus este tweet que viene a brindar un montón de funciones al teclado que no te puedes estar perdiendo los enlaces de cada uno de estos sorteos van a estar allí en la descripción ahora sí, vamos a continuar viendo entonces el reto de 14.7.1 con los demás dispositivos vamos a estar revisando el informe de seguridad que reporta Apple cada vez que lanza una actualización como tenemos el de 14.7.1 significa que lo que vas a ver a continuación es vulnerable con todas las versiones inferiores a 14.7.1 eso quiere decir 14.7 y todas las demás versiones que se encuentran con color rojo y el contenido de seguridad solamente trae una vulnerabilidad parcheada eso es lo que llama la atención toda una actualización después de 7 días de haber tenido 14.7 tenemos solamente un error entonces uno se pregunta ¿qué tan grave será todo esto? bueno, dice que se puede estar construyendo una aplicación en la cual se puede estar ejecutando un código arbitrario con los privilegios de Kerner que es como la frase clave siempre que estamos hablando allí de la posibilidad de tener un jailbreak y lo que llama la atención es de que dice que Apple es consciente de que este reporte se realizó en instantes en los cuales esta vulnerabilidad ya estaba siendo utilizada es decir que hay personas que ya la están utilizando y al ver que todo esto se está viralizando Apple de inmediato lanza una actualización eso es muy bien por Apple hay que estarlo diciendo pero para nosotros que queremos el jailbreak obviamente lo vamos a estar actualizando a esta versión de iOS con todo lo antes explicado sin duda se estaba moviendo allí entre las redes lo que era este exploit de el Zero Day pensábamos que a lo mejor nadie iba a estar quemando un exploit de este tipo de los que Apple todavía no tiene conocimiento para estarlo guardando para iOS 15 pero salió allí de la nada podría estarse diciendo y obviamente vienen de inmediato las reacciones y tenemos tres liberaciones y la primera que te voy a estar mencionando viene de parte de Binari Boy él en particular estuvo publicando con todo lo que es esta vulnerabilidad que Apple estuvo parcheando allí en 1471 un pop eso quiere decir una prueba de concepto viene a ser como una introducción a todo lo que vendría a ser esta vulnerabilidad es como si simplemente nos hubiese estado compartiendo las llaves para estar encendiendo el vehículo al menos ya es una parte para estar arrancando todo lo que es este exploit como Binari Boy estuvo realizando esta liberación da la impresión de que algunas personas poseen todo lo que es esta vulnerabilidad o alguna parte de ella y él simplemente la estuvo liberando porque ya no tiene sentido tenerla guardada si es que Apple ya la parcheó y esta liberación incluso se podría ir más allá porque como fue parcheada recién ahora que estamos en la Beta 3 de iOS 15 significa que este exploit incluso estaría funcionando en esta versión Beta de iOS 15 la segunda liberación que se estuvo realizando viene de parte del Mother Pwner sin duda un equipo muy importante dentro de la comunidad para estar realizando el jailbreak y ya que Binari Boy estuvo haciendo esta liberación obviamente él también se estuvo animando él también tenía allí algo guardado y lo estuvo haciendo allí público en su cuenta de Twitter para que más personas obviamente estén haciendo uso de él y la tercera liberación que sin duda fue la gran noticia del día de ayer viene de parte de este desarrollador llamado Sahar Amar el cual estuvo compartiendo en su cuenta de Twitter todo lo que es una vulnerabilidad del tipo LPE eso quiere decir un escalamiento local de privilegios todo lo necesario para llegar allí a lo más profundo de iOS de hecho el mismo dice que la estuvo encontrando hace cuatro meses atrás y que recién Apple la estuvo liberando allí y uno se pregunta quizás cuántas otras vulnerabilidades han encontrado este tipo de genios que por ahora simplemente ahí las tienen guardadas nada más pero como Apple ya lo estuvo parcheando allí en iOS 14.7.1 lo que estuvo realizando él a continuación es la liberación de todo lo que vendría a ser esta parte inicial de esta vulnerabilidad que permitiría estar realizando el jailbreak escucha bien hasta iOS 14.7 en esta publicación Sahar dejó más que claro que es un desarrollador pro jailbreak ha estado en conversaciones con el equipo de Corellium al igual que el de CheckRain y dice que lo único que desea es que podamos estar disfrutando muy pronto lo que es un exploit completo es decir listo para estar realizando el jailbreak y de acuerdo a los compromisos y los planes que él tiene se ha dispuesto a estar trabajando en esto para finales de agosto para contar finalmente con lo que tanto deseamos eso significa que nos quedarían 4 semanas para tener esta ansiada liberación ahora ese tiempo también se podría estar acelerando ya te voy a contar como antes de aquello vienen las reacciones obviamente tenemos acá de Cipón que es integrante del equipo de Manticore que dice que obviamente con todo esto se puede estar construyendo un jailbreak para todas las versiones desde iOS 14.7 y las inferiores tenemos acá otra reacción de parte de Maddy Stone ella es integrante del equipo del proyecto 0 de Google y vino a dar todas las felicitaciones por esta liberación que él estuvo realizando y también tenemos acá a Zerus que estuvo mencionando que también hay otras personas que pueden estar tomando esta vulnerabilidad y estarla puliendo para estar realizando un jailbreak el primero que viene a mi mente es el equipo de seguridad informática de Secops que ya anunciaron en su cuenta de Twitter que si alguien siente que a lo mejor fue vulnerado con todo lo que es este exploit ellos pueden estar confirmándolo si es que es así o no y el segundo nombre obviamente Pound to Own que es el líder del equipo de Uncover que en oportunidades anteriores ha tomado vulnerabilidades y estarlas puliendo para finalmente estar actualizando su herramienta de Uncover que creo que lo vamos a tener muy pronto y obviamente el jailbreak de Taurin creo que también no se va a estar quedando atrás para estarlo allí viviendo también y obviamente no podemos dejar de lado también el jailbreak de Safari para simplemente pinchar un enlace y sin instalar ninguna aplicación y absolutamente libre de computador tener nuestro ansiado jailbreak y cuando esto ocurra el tutorial y las próximas noticias tú ya sabes que te la voy a estar compartiendo acá en mi canal porque subo contenido relacionado con el jailbreak todos los días así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica Chile te espero mañana con otro video chao chao el corazón si peon lo son lo son Gracias por ver el video.